En Ginkgo Darle Vida a los Años está abierta la inscripción del curso de asistentes sobre cuidados para personas mayores. La duración es de cuatro meses y se va a realizar los días lunes de 18 a 21 horas de modalidad presencial y virtual. Al mismo tiempo está dirigido para asistentes, cuidadores formales e informales, familia, estudiantes, auxiliares de enfermería. El mismo consta de ocho módulos que van a abarcar lo bio, psico, social, la parte ética y terapias alternativas, entre otros temas. También tenemos la compañía de la Cruz Roja en que nos va a dar un módulo de primeros auxilios específicos para cada situación que se pueda presentar en los diferentes ámbitos que se encuentren ustedes. Los esperamos. Para ello están aquí los números bajo la pantalla donde Ginkgo Darle Vida a los Años le va a dar la información y las herramientas para que cada día sepamos y estemos mejor frente al cuidado de nuestros mayores.